¡Hola! Soy Dash y quiero informarte que próximamente haré un sorteo de las figuras que ves en pantalla, pero ahí no acaban los premios. También sortearé algunas camisetas de parejas para que le puedas dar a esa persona especial, todo ello para Navidad. ¿Qué debes hacer? Suscribirte al canal y mi canal secundario que está en la descripción. El mayor sorteo será el de una computadora gamer. ¡Muy buena suerte! Durante Dragon Ball Z, seguramente la transformación más reconocida e impactante fue el poderoso Super Saiyajin 3. Ese momento en el que Son Goku adquiere un cabello largo y dorado, sus cejas desaparecen y un poder completamente abrumador azota la tierra entera. Claro, el Super Saiyajin 3 es bastante vistoso, ya que representa varias modificaciones al diseño original que se había mantenido bastante firme desde el Super Saiyajin clásico. Y aunque combina ciertos aspectos con el 2, lo cierto es que el Super Saiyajin 3 dejó impactados a muchos fanáticos cuando lo vieron en su televisor. Obviamente, esta técnica tal como el resto de las otras que hemos visto a lo largo de Dragon Ball tiene varios detalles ocultos, aspectos no tan conocidos o sencillamente descritos por el autor a destiempo, lo que provoca que no todos tengan acceso a dicha información. Pero sin duda el Super Saiyajin 3 es una insignia en lo que respecta a Dragon Ball Z. Y en el presente video vamos a repasar por todo ello, haciendo uso de todo el material disponible, películas, ovas, videojuegos y claro está el canon perfecto de Akira Toriyama. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video, 7 datos interesantes que debes conocer del Super Saiyajin 3. Primero, todas las transformaciones canónicas del Super Saiyajin 3 que se han visto en pantalla únicamente en el anime se componen de una inclinación hacia el frente y cuando por fin se tiene acceso al poder, una luz los rodea ocultando la forma en la que se cambia físicamente y el cabello crece. Es decir, cuando Goku y Gotenks se van a transformar un chorro de luz, evita que veamos cómo es que les crece el cabello y pierden las cejas. Sin embargo, en franquicias no canónicas como Dragon Ball Heroes, podemos ver cómo es que Saiyajin puros como Bardock se transforman sin necesidad de esta luz, aunque de nueva cuenta, sin mostrarnos cómo es que van perdiendo las cejas. Inclusive en el manga, cuando Goku se transforma para enfrentarse a Toppo, este lo hace de espaldas sin mostrarnos cómo es que cambian los detalles en la cara. Canónicamente hablando, solamente 4 personajes han alcanzado el nivel del Super Saiyajin 3, siendo el primero obviamente Son Goku luego de 7 años de entrenamiento en el mundo de los muertos. Vegeta, por su parte, también ha conseguido este nivel tal como él mismo explica con su breve enfrentamiento con Trunks, y además es completamente necesario tener el Super Saiyajin 3 si es que se quiere acceder al nivel del Tío Rojo sin el ritual. Gotenks, por supuesto, en la saga de Buu también fue capaz de acceder al Super Saiyajin 3. Caulifla se mantiene en la especulación, sin embargo, Goku ya dijo que ella tiene el potencial para despertar esta transformación. De forma no canónica, personajes como Bardock, Trunks del futuro, Broly, Raditz y Nappa, además de muchas fusiones como Vegito, Gojita y otras, han demostrado poder utilizar dicha transformación. Curiosamente, Trunks niño, oficialmente es el único que llama a esta transformación de una manera completamente diferente, ya que se refiere por el nombre de Ultra Super Saiyajin o Super Saiyajin Ultra. Aunque en el videojuego para la Playstation 2, Dragon Ball Z, Batalla Máxima 22, la transformación tiene otro nombre oficial, el cual es Mega Super Saiyajin. Tal como en el manga número 29 se ha dejado muy en claro, así como en la línea oficial de transformaciones de los Saiyajin que diseñó Toriyama, el Super Saiyajin 3 es una de las transformaciones previas al Super Saiyajin Dios, por lo que si alguien quiere acceder a la fase de pelo rojo, sin necesidad de recurrir al ritual de los 6 Saiyajin, es posible que se haga, sin embargo, para eso hay que manifestar, masterizar y llevar al extremo al Super Saiyajin 3. La transformación del Super Saiyajin 3 es la que más tiempo en pantalla ha tenido mientras sucede, pues Goku pasó prácticamente 5 minutos gritando frente a Babini y Majin Buu, mientras ascendía su poder mucho más allá de las versiones 2 y 1. Primordialmente, el hecho de que esta transformación durase tanto, se debe al excesivo relleno por parte de Toei, ya que realmente en el manga, la forma en la que Goku se transforma en el nivel 3, es bastante más rápida, llevando únicamente 2 páginas para que este pudiera acceder a su transformación, por lo que todos los efectos de la Tierra sufriendo estragos, terremotos, huracanes y otros decesos, por supuesto solamente se colocaron para hacer tiempo y utilizar un único capítulo del manga adaptado a la animación. Según palabras de Goku, la transformación del Super Saiyajin 3 es única, en el sentido de cómo usa la energía, debido a que el cuerpo se pone en una tensión tan grande, que inclusive la sangre comienza a hervir, aunque esto claro, de manera metafórica. Dicho de otra forma, Goku se refiere a que para poder transformarse en el gran poder de la fase 3, cada gota de su sangre es extraída de poder, causando un enorme cansancio, y llevándose todo el poder vital al punto de erradicar el poder de Urana y Baba, y obligando a los muertos que tienen un permiso de Enma-sama a regresar al otro mundo de manera prematura, esto debido a que se ha agotado todo el poder que el cuerpo puede mantener en el mundo de los vivos. Originalmente, el Super Saiyajin 3 llevaría una cola de mono, tal como era en un principio con Son Goku en la primera parte de la saga. Los diseños iniciales de Akira Toriyama, mostraban dicha transformación portando la cola clásica, sin embargo, tal como explicaba el mangaka, dibujar la cola es un lío tremendo, por lo que reduce su tiempo, y sobre todo, le da trabajo de más, por lo que, aunque le gustaba mucho el diseño que tenía el Super Saiyajin 3 acompañado de la cola, tuvo que descartarlo para evitar tener trabajo pesado, ya que la saga de Majin Buu estaba siendo demasiado exigente en cuanto a tiempos de entrega. Al final, para agilizar el trabajo y refinar el diseño del Super Saiyajin 3, así como seguir la línea que ya había tenido el 1 y el 2, la cola fue humitida dejando todo lo demás intacto, aunque esta idea sería reutilizada para el no canónico Super Saiyajin 4. Como dato curioso, en Dragon Ball GT, aunque no sea canónico, se mostró que el Super Saiyajin 3 sí puede tener la cola, y en ese momento la cola del Saiyajin pasa de ser de café a dorada como el cabello común. Si es que fuiste capaz de atestiguar el paso de Dragon Ball Z a lo largo de la televisión abierta en su doblaje para español de Latinoamérica, el Super Saiyajin 3 te dejó completamente impresionado, y obvio, es una transformación super vistosa y que más de uno trató de imitar cuando era pequeño, así que espero que los datos curiosos te hayan servido de bastante, dime si quieres hablar acerca de alguna técnica, coméntamelo, estaré totalmente emocionado de leer tus ideas, ya que siempre dejas comentarios super interesantes, te animo a que los hagas, deja un pulgar arriba, comparte este video, suscríbete al canal ya que de esa manera me apoyas muchísimo, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Hasta la próxima!